Hola chicos, ¿qué tal estáis? A ver, os cuento rápido Hace unos días mi amiga Marta me envió una foto de Kim y Miguel besándose, ¿vale? Pero hace unos cuantos días también pues Kim me dijo que la de la foto no era ella y me dijo unas cosas que realmente tenían sentido, entonces yo empecé un poco a creerla, pero me dijo que me lo iba a demostrar, entonces de momento no sé si creerla o no, estoy ahí en el medio y yo no pensaba hablar más con Miguel, porque me había engañado ya varias veces y no no quería pero hoy me ha escrito Miguel os digo rapidito que me ha dicho por favor llámame, tenemos que hablar, Kim habló contigo, alguien nos lo está jugando, no pienso dejar de mandarte mensajes hasta que hable conmigo por favor al menos háblame y lo que pasó es que cuando yo a él le envié la foto de él y Kim besándose él me dijo ya era un juego no puedes no puedes no puedes enfadarte conmigo por un juego ¿vale? un juego supuestamente Marta también me había enviado un montón de fotos de ellos simplemente paseando juntos y no había nadie que con eso no me enfadé pero con la otra foto sí ay mirad me está volviendo a hablar me pregunta ¿estás conectada? entonces supongo que le responderé no quiero creerle nada solo quiero ver qué me quiere decir porque me va a mentir otra vez porque yo ya sé más o menos qué está pasando y la única razón por la que le escribo es porque quiero aclarar las cosas no con él yo no volveré con él pero quiero decir que simplemente quiero saber qué realmente está pasando que Miguel sé que me ha mentido así que yo le voy a responder y vamos a ver no voy a ser muy maja con él ni nada porque ya sé qué me ha hecho eh sí ¿qué quieres? le digo sí, ¿qué quieres? ya está y con como me diga que es que no tengo ni idea qué me quiere decir él para ¿sigues enfadada? claro, no ya estoy totalmente perfecta eh venga ¿qué tal estás? ¿a ti qué te importa? ¿a ti qué te importa? claro que sí ¿crees que eso se pasa enseguida? ¿signo de interrogación? ¿quién me llamó? ¿y qué te dijo? ¿signo de interrogación? es como que ¿sigues enfadada? no, yo ya estoy perfecta como me he olvidado con él de eso y todo me dijo que que habló contigo ok vale ¿qué le habrá dicho Kim a Miguel? ni idea Daniela es que no sé cómo explicártelo pero si vas a estar si estás enfadada no me vas a escuchar voy a seguir enfadada pero dime ¿por qué no me has contestado cuando te llamé ayer? porque no me apetecía contestar es que claro me ha llamado ya varias veces él y no sé qué quiere que yo le no le voy a contestar no estaba pensando en contestarle estos mensajes pero es que lo que pensé a ver ¿qué me va a decir? ¿que quiere que vuelva con él? pues no estoy mirando las fotos y signo de interrogación ¿me dejas que te lo explique? explicarme el que signo de interrogación yo ya entiendo todo por cierto ¿quién me dijo que la de la foto no era ella? ¿y cómo quieres que te hable? signo de interrogación te lo quiero explicar no lo entiendo es como que piensa que ha pasado eso y dos días después y yo ya estoy totalmente perfecta y ya creo a Miguel en todo y no sé qué quiere él a ver si dices que me quieres por lo menos puedes hablarme un poco mejor digo yo tú y yo ya no somos nada si me dices que me quieres claro no sé si pensaba que nosotros seguíamos juntos después de eso sí no le dije que que ya está que ya no estamos juntos pero yo creo que él lo entendería ¿no? o sea no me dice que es un juego me enfado con él y él piensa que seguimos juntos y todo te puedo explicar antes de que te enfades más explícame no lo voy a creer pase lo que pase si lo admite entonces voy a entender que es verdad pero es que ya lo admitió antes mira voy a ser muy sincero contigo vale ok si quieres ser sincero igual no sé si vas a ser sincero o no porque probablemente no me diga la verdad así que muy sincero no creo que sea si es verdad me di unos besos con otra chica eso ya lo sé pero ¿quién me dijo que no era ella? ya está ya te lo he dicho como si no lo supiera o sea vale lo admite ¿y qué? ¿y quieres que sigamos juntos después de eso? signo de interrogación pues no pero eso era un juego con otra gente muy bien se pone a jugar juegos con otras personas mola mola mucho pero pero lo único es que no me dijo que era con Kim me dijo otra gente no sé si eso es Kim o no pero no se lo voy a preguntar porque a lo mejor me dice Kim a lo mejor me dice otra persona y no sé Dios es que me estoy liando mucho por eso a lo mejor estoy hablando un poco raro es porque no entiendo nada estábamos jugando tú ya sabes si me toca tienes que hacerlo y él me tocó y me tocó y para qué estabas jugando a eso signo de interrogación Daniela pero era un juego ¿a ti te gustaría que yo juegue ese tipo de juegos también? ¿a ti te gustaría es como se dice es un juego perdóname claro claro que voy a perdonar vale pero en lo que voy a ti te mandaron varias fotos eso lo sé y no parecía un juego coma solo estabais tú y Kim no había nadie más ya sé que lo que hice estuvo mal y no debería haberlo hecho sinceramente lo siento muchísimo Daniela ya me habías engañado varias veces y me habías dicho que no habías estado con Kim y mira lo que hiciste mira a ti te mandaron varias fotos eso lo sé casi todas ellas eran de lejos ya porque la persona que hace las fotos no creo que se ponga muy cerca es que imaginaros las fotos están de lejos claro hay dos personas alguien quiere hacer fotos que se pone así justo al lado pues no vale alguien ha grabado o hecho las fotos cuando estábamos jugando si no había nadie más aparte de ti y Kim es que estaban él y Kim o él y la otra persona vale pero ya te digo alguien hizo esas fotos a lo mejor del mismo grupo que estaba conmigo y a lo mejor alguien te las envió solo te voy a decir una cosa la persona que hizo esas fotos es amiga mía y nunca se metería en ese grupo pero es que aparte hay otra foto que te mandaron borrosa ya cuando tú me preguntaste la otra vez yo esa foto no la vi bien pero ahora viendo bien me doy cuenta que no soy yo el que está en esa foto espera chicos primero me dice que está jugando un juego con otras personas y ahora me dice que no era él Miguel coma acabas de decirme que estabas jugando un juego y ahora dos segundos después me dices que el de la foto no eres tú coma aclárate me dices que y además si alguien te quiere mandar una foto mía con otra chica para fastidiarme no te mandarían otra foto que está borrosa ¿no crees? si tienen la foto te la mandarían para que se viera bien claro que soy yo ¿tú crees que no se ve que eres tú aunque esté borrosa? es como si no se veía se veía toda su cara pero no no es él Daniela que no lo entiendes claro que no entiendo claro que lo entiendo ¿tú crees que yo soy tonta? siguiendo la interrogación es que en serio él cree que yo no lo sé chicos a Miguel a Miguel no le voy a creer diga lo que diga o sea si dice que no es él claro él está con no lo entiendo ¿vale? hay unas fotos que están de lejos en el que estoy jugando con esas personas pero aparte hay otro otra más que es la famosa foto borrosa en la que supuestamente estoy con Kim pero es que no somos ni Kim ni yo si te das cuenta ni siquiera tengo el mismo color de camiseta que en esas fotos no te has dado cuenta de eso ¿cómo voy a saber todas las camisetas el color los colores de todas las camisetas que tienes? como a lo mejor puede ser una camiseta nueva o una que yo no sepa que tienes es que es como que yo hoy me compro una camiseta nueva y le digo es que ese color de camiseta no tengo podía vírmelo no sé en las fotos que están de lejos sí que soy yo y estoy jugando con ellas pero es que ese de esa de amor que está en la foto borrosa porque es ¿acabas de decirme que estás jugando? ¿qué estabas? ahora me dices que no eres tú Daniela ya sé que no te sabes los colores de mis camisetas pero por lo menos entiende que supuestamente todas esas fotos están hechas el mismo día puede ser alguna foto por la mañana otra por la tarde ¿pero tú has leído mis mensajes? claro que sí esto no se aclara yo no entiendo algunas cosas eso es verdad pero es que él no se aclara de nada madre mía te acabo de decir que era yo en casi todas las fotos porque estoy jugando pero en esa foto borrosa no soy yo ¿y por qué piensas que te voy a creer ahora? yo estoy en todas las fotos menos la borrosa que la hizo alguien que esa la hizo alguien y la saco de algún otro lugar para fastidiarnos claro que no hace falta que me creas pero me hace falta demostrarte que no soy un mentiroso me mentiste ya suficientes veces como ya me he dado cuenta que eres un mentiroso me ha mentido ya como no sé como tres veces ya y todas esas tres veces me dicen no te voy a volver a mentir y ahora dice que no es un mentiroso ni siquiera quiere admitirlo quiero ver si puedo encontrar la foto original que no esté borrosa para que veas que realmente no soy yo inténtalo coma pero no lo conseguirás vale que sí se parece a mí pero que no soy yo Daniela me tengo que ir eso ya lo sé acabas de decir que estabas jugando a un juego con otra gente a lo mejor la de la foto no era Kim pero sé que ahí estabas tú además esas fotos supuestamente te las mando Marta ahora como sabe que esas me las mando Marta a ti no te importa ¿dónde está Marta ahora? yo le puedo preguntar pero para qué quiere él que yo sepa dónde está Marta pues sí que me importa porque están hablando mal de mí me tengo que ir y estar estropeando nuestra amistad yo ya no estoy contigo que lo sepas coma y no volveré a estarlo no te voy a creer más me voy chao bueno a ver qué me dice ahora yo creo que no voy a responder más sinceramente lo que me está diciendo no tiene ningún sentido pues entonces eso quiere decir que hay alguien que se salió con la suya claro como si te creyera no le voy a decir eso no le voy a decir nada ya está o sea que la persona que ha montado toda esa historia ha ganado nadie ha montado ninguna historia coma sé que el de la foto eras tú aunque sé que ahí no estaba Kim había otra persona estaba Kim al menos deberíamos intentar saber de dónde han sacado las fotos ¿no te parece? las fotos os las han hecho a ti y a otra persona así que no las habrán secado ni no las habrán sacado de ningún otro sitio es como si alguien cuando estás en el instituto hay un niño que te dice algo y le das un abrazo y hacen una foto y luego me la mandan a mí y diciendo que es tu novio o sea que realmente sí que estaba con alguien si ese es un ejemplo no entiendo nada vale me voy ya está me voy la borrosa las borrosas sí que las han sacado de otro sitio no te quiero volver a hablar ya está chicos yo voy a intentar aclarar las cosas con Kim porque sé que Kim no me miente bueno no sé si Kim no me miente pero ella ha dicho que me lo va a demostrar todo así que me lo demostrará y ya veré ahí qué pasará con Kim pero a Miguel no le quiero creer si me lo demuestra pues supongo que sí pero no creo que me lo vaya a demostrar yo solo quiero que veas que no soy tan mala persona como lo estás pensando ahora vale que sí a veces hago lo que no debo pero tampoco soy tan malo eh vale igual no le voy a creer y y eso si me lo demuestra pues me lo demuestra ya sé que lo que hice estaba mal pues por lo menos sabe que está mal lo que hizo aunque yo creo que cualquier persona que lo haga sabrá que está mal pero bueno eso así que yo hablaré con Kim con Miguel no quiero volver a hablar sé que esto no lo dije antes y ahora estuve hablando con Miguel pero espero que no espero que no tenga que volver a hablar con Miguel y y eso os quiero gracias por todo el apoyo y bueno nos vemos chao y y y y